Comenzamos este consejo extraordinario de la Guardia Civil para abordar la gestión de la crisis sanitaria con motivo de la COVID-19. Quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo para los guardias civiles que han fallecido por esta cruel enfermedad. Quiero mencionar expresamente el nombre de todos ellos. Pedro Alameda López, Francisco Javier Collado Rivas, José Antonio Redondo Fernández, Jesús Galloso Rey, Manuel Matías Hernández Zurdo, Fernando Santiago Caminero, Francisco Martínez Cordero y Francisco Castro Monge. Y me gustaría también recordar a Ángel Antonio Montijano Mármol y a José Antonio Salicio García, compañeros de la Guardia Civil fallecidos por otros motivos mientras prestaban servicio durante esta crisis sanitaria. Por todos ellos, pido que nos sumemos a un minuto de silencio en señal de condolencia. Gracias. 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 ¡Gracias!